Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y bienvenidos a Knitting Gale, un título que traje ya a la beta, estuve probando el test de estrés, pero que ya lo tenemos por aquí completo, versión final. He tenido que, bueno, adquirirlo, comprarlo, porque me escribí como creador de contenido para los chicos de Inflection Game, pero parece ser que ya tenían otros creadores de contenido y nos dejaron fuera. Así que, bueno, hemos invertido en él, lo podéis encontrar en páginas como Instangaming, tendréis un link en la descripción, o bien en Steam, que estaríais ayudando a la desarrolladora, porque ya sabéis que las otras páginas, normalmente las desarrolladoras no reciben ningún tipo de dinero o no reciben nada en las compras en otras páginas como esa. Si no, también tenéis mi sponsor, Kandevangel, que ahí lo podéis encontrar también, bastante económico y totalmente legal, ¿vale? Bueno, vamos a ver, esto es Knitting Gale, para empezar selecciona el básico, lo básico sería el personaje, bueno, yo me voy a intentar hacer algo aleatorio, si puedo. Tampoco me quiero complicar mucho la vida, a ver, podemos hacer unas chicas aquí muy raras, también te digo. No sé de qué razas son, pero... En ese mundo, ni hay chicas ni chicos guapos, ¿eh? ¿Qué define la guapura? ¿Qué define la belleza, no? Vale, linaje, tenemos la historia que era académico, estadista, comerciante, ermitaño, oficial, estafador, un estafador de toda la vida de Dios. Vale, mi linaje va a decantar mucho. ¿Cómo va a ser nuestra, por decirlo de alguna manera? Creo que tiene que ver con nuestra personalidad, ¿vale? Así que vamos a ver qué linaje ponemos. Vamos a poner aquí eso. Aquí te vamos a poner a ti. Este no sé hasta qué punto influye el tema del linaje, pero lo quiero poner porque creo que adquiere como habilidades de los anteriores y podría hacerte un linaje totalmente entero. Pero bueno, esto hace que podamos modificar nuestros rasgos. Y eso puede hacer que sea un poco más bella o menos la persona, ¿vale? Madre mía. Es que tengo un linaje chungo, ¿vale? Tengo un linaje muy chungo. La herencia que me han dejado muy mala. Muy mala. Paso dos. Personaje, vale, maquillaje, tono de piel, bla, 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 bla. No me voy a comer mucho el talento. La vamos a dejar así. Las mejillas. Bueno, tenemos un montón de personalizaciones, ya sabéis. Y bueno, lo que sí voy a dejar, dificultad en medio y finalizar. Ok. Todo esto ya lo vi en la beta, no me voy a entretener mucho. Vamos a llamar a la jefa. Y vamos a ver qué nos ofrece. Hay cosas que no estaban en la beta de estrés, claro. Ok. La fe hay mucho tiempo ha ayudado a los hombres en arrastrando lo que vivimos y respiramos. Magia. Magia. Tolerancia fue conocida hasta que tu mirada se extiende. Vale. Vale. Y a que torres estén las más duras, ¿no? Oh, oh. Nitingale sigue en pie dice nosotros tenemos que llegar a Nitingale bueno, para el que no lo sepa estamos ante un survival un juego tipo survival donde vamos a tener que ir avanzando por algunas diferentes por decirlo de alguna manera diferentes biomas y para viajar entre biomas vamos a tener que ir creando unas cartas estas cartas son las que te dan acceso a otro tipo de reino por ejemplo, estamos en Reinos Desconocidos y vamos a tener que crear cartas para poder viajar a otro tipo de reino esto lo vamos a poder jugar multijugador lo quiero jugar multijugador con amigos ya está hablando con Chazar se va a pillar el juego también con el compañero Chazar y lo jugaremos escucha mis palabras que guirán tus pasos esto cambia bastante un poco a lo que yo probé en el 3 en el 3 de 3 ¿vale? muy oscuro así el inicio creo que no recuerdo esto en el en la beta tenéis estado de todas maneras el vídeo aquí en mi canal de hace unos días visualmente está muy bien me estáis viendo muy bien ahí con la 40-60 pensaba hacer sin rumbo nuestro feérico pero no lo sé no sé que estoy pensando hacer corramos correr si aquí empieza el portal vale date prisa ser humano vale vale ya recuerdo un poco creo la máquina rápido antes de que esos demonios enlazados huelan la desesperación ¿y tú quién eres? hay sombra por todas partes pero tú cual rescoldo te niegas a apagarte te ofrezco guiarte el reino más seguro y escapar de la muerte a diferencia de muchos de tus congéneres toma estas cartas manchadas de sangre juégala y permite que crees un vínculo de amistad entre un ser feérico y una criatura de piel dame tus manos para que podamos ser amigos y te compensaré omesik id kunel lome corre allá hacia el portal y el aparato para que tu criatura de la tierra pueda subir a esta pez es rápido al cruce del bosque la encrucijada te guarda un regalo mayor las atrocidades con los feéricos producen muchas maravillas nunca vistas que cojones hace el bailarín este bien abrí la máquina de cartas tengo la carta de cruce carta de bioma y una carta mayor vale vamos a mandar el bosque con una carta de cruce para jemenículos que sirven para pasarela entre reinos mayores abrir el portal vamos a ir al bosque creo que tengo la carta del bosque huela han oído tu desesperación mal asunto me voy a ver que pasa como os digo tenemos que crear cartas por ejemplo si queremos ir al bioma del desierto tendremos que crear una carta del desierto y otra del bosque poner la carta del bosque y decir hacia donde vamos o sea saldríamos de la carta del bosque y entraríamos en la carta del desierto si combinamos la carta del desierto pues al revés pues iríamos al bosque pero eso puede hacer que cambie proceduralmente el bioma o por lo menos eso he escuchado vale eso es lo que quiero descubrir es un título que a mí me llama mucho la atención me gustaría traer todo lo posible por aquí por el canal y dentro de lo que me dé tiempo y os guste podemos probarlo aquí ya la cosa cambia en FPS lógicamente allí estábamos en una cueva no había nada que representar y aquí hay mucho cosa que ver vale que bonito el bosque y que amanecer o atardecer atardecer no sabría decir yo creo que atardecer por el color pero bueno considerate una de las pocas personas afortunadas que lograron escapar de la tóxica expansión de la palidez Nightingale sigue en pie pero la tierra se tambalea y aquí la hospitalidad brilla por su esencia en vista de tu aislamiento y calamidad debo preguntar ¿pero a una de las personas supervivientes? el regalo que te prometí debería servirle a la causa es una guía hermetista y un reloj de bolsillo que tome del cuerpo sin vida y un recorre reinos llévalo siempre encima como la red que creó el hombre está destruida utilizaré estos reinos de cruce para encontrar el camino hacia adelante por cierto le suenan las tripas date un descanso privado y deleítate con un festín digno de una criatura de piel cuídate regresaré pronto bajo mi máscara te preguntas soy Puck Robin para adultos para algunos perdón el alegre caminante de la noche de Oberon el último feérico furtivo que se congracia con tu especie y este es el festín que nos vamos a dar objeto de la mano secundaria vale con esto tenemos cositas y nos las papeamos por ejemplo sigo cogiendo algunas ramitas algunas cosas vale estoy cortando un hacha no tengo ese es el festín que decía unas puñeteras vallas de mierda pues vale acabo de comerme dos vallas y sigo teniendo el mismo hambre que cuando empecé prácticamente vale tiene un call down las vallas no sé si tiene alguna mitigación algún bonus atributo resistencia más arma 28 mitigación del hambre 5 solamente y la duración del efecto 300 vale como que da más resistencia parece o algo por el estilo configurada visibilidad en el chat y el registro de ajuste del juego que mueres de hambre vallas uno tal tal vale ese es el chat vale consigue rocas vamos allá busquemos objetitos por aquí me gusta este laguito eh ahí he visto algo que agarrar unas ramillas por ahí vale fibra eh cáñamo bonito como caen las hojas ramitas ramitas y rocas y por allí parece vale bueno todo lo que vaya pillando lo voy a ir agarrando no sé si me va a que ver todo en el inventario pero vamos a meter esas vallas otra vez total para lo que da de salud no voy a caer de salud ninguna mira aquí tengo piedra ahora lo he conseguido suficiente consigue vallas crudas mierda me las he comido y era una misión vale las tenía que conservar tío en serio bueno pues habrá que buscar vallas aquí hay más una dos tres cuatro cinco por el culo que diga no vale pulsar B para construcción dice que construya una hoguera y por favor para aquí con vistas al mar quiero mi hoguerita vale creación construcción fundamentos la hoguera necesito para que me puedo hacer vallas tostadas en ella aquí en la playita después me haré la casa en otro lado pero en la playita me voy a poner mi hoguerita como buen boquerón vale cocinar hay que añadir combustible para cocinar bla 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 soltamos aquí lo voy a soltar todo fibra vegetal también sería combustible pero no y vamos a prender vale como ya lo tenemos ahora solo me hace falta cocinar aquí arriba vallas tostadas cantidad todo vale espérate que la tengo que poner toda la cantidad que pueda y crear aquí es todo como un poco mágico vale en este juego vale tengo vallas tostadas come las vallas tostadas vale lo que tú digas amigo carne asada una nueva receta guay has evitado la vergüenza de morir de inanición por el aroma que queda tu comida no fue un banquete de la corta estival pero al menos sigues con vida debemos seguir adelante mientras este cruce esté alineado con otro uno que nos acerque lo que ambos necesitamos el portal está cerca no te detrases con las saleras devastadoras esperan se encuentra el portal del este reino y aventúrate al reino del cruce del desierto el portal está allí delante vale es ese de ahí creo coge las piedritas que después me faltará yo me gustaría eso comer carne ciervo pero vale no vamos mal en ciento y pico FPS una vez recargado para todos lados miro así 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 y todo va bien vale excepto algún tironcillo cuando carga el mapa como estamos en un disco sólido son muy pequeñetes parte de los reinos del desierto o sea me va a pasear por todos los reinos como va esto allá voy las camas de los sacos a dormir proporcionan descanso construyelo cerca de las fuentes de calor y refugio para aumentar tu comodidad yo creo que casi todo lo que yo jugué de la beta fue aquí en el bosque no me mandó tan rápido al desierto de hecho yo fui al desierto pero no sé si fue a este que vamos ahora vale fui como otro reino lo hice desde allí desde el juego cuando ya recolecté bastante cosas tuve que hacer yo las cartas aquí parece que te va introduciendo un poquito vale así que bueno vamos a ver no sé si era este el desierto en que estuve realmente se supone que se generan aleatoriamente y tampoco el test de estrés no creo que fuera tengo calor espérate vente para acá vente para acá vente aquí a la sombra primo vale tienes una sombra ahí cerca pues aquí me quedo yo no salgo para hablar contigo espérate que me estás jodiendo vivo vale a ver puedes acercarte a mí no me puedo cagar en tu nación me pongo en tu sombra a ver si me vale no no me vale su sombra el verano recorre mi ser como la sangre fluye por el tuyo y sin embargo he visto que ese rocío de hombres llaman sudor fluye como los ríos nuestro despierto este calor devora el espíritu y la mente por igual que de todos modos soporta la inclemencia es parte de la locura de los recorrereinos el placer a través de la superación de la adversidad te gusta o no sin refugio ni medio para defenderlo no durarás mucho será mejor poner a prueba tu capacidad para adaptarte y evitar el agotamiento mientras busco el siguiente cruce vale construye un refugio temporal no te dije de su madre me ha tenido ahí al sol un rato que me estaba muriendo mientras hablaba contigo no has podido hablar desde la sombra no no hombre no construye un refugio que coño voy a construir si no tengo nada dos palos no hay palos aquí me ha enfadado tío ese tipo verdad voy de sombra en sombra ya tengo más palitos ahora me tengo que hacer un refugio temporal allí hay un árbol que anda madre que lo parió me ha pedido yuyu de sombra en sombra cogiendo muchos materiales ahí me voy a hacer refugio en esta sombrita si no hay un caminante ahí no sé lo que es eso bueno me da igual voy a hacer refugio por aquí por aquí en el sol tengo que hacer cosas que sean a la sombra saco de dormir no este es el refugio que coño saco de dormir ahora listo ahora descansar vale hay comodidades hay temas de comodidades en el juego y demás descansar en el refugio descanso leve a ver examinar descanso breve venga usa la fórmula hacha de madera menú de creación antorcha improvisada hacha de madera improvisada creamos un hacha de madera con eso podremos tener un hacha para poder construir por lo menos cositas a ver si podemos hacer más cosas hacha de madera pico de minería improvisado la hoja improvisada me faltan palitos vale pues necesito palitos pero ya tengo un hacha eh gente se me acerca un árbol la araña me está dando todo el puto miedo no sé si viene a matarme tío oye eres amigo o enemigo eh amigo ah que cagas palos gracias están todavía calientes tus palos muchas gracias cagador de palos es un bicho cagador de palos y me va a cagar a palos como no tenga cuidado también pueden ser las dos cosas vale caga palos pero me puede cagar a palos a mí inventario pesa demasiado lo sé no te preocupes ahora le descargo un poquito la hoz y el cuchillo listo lo tengo todo no torcha mierda me faltan plantas aquí no hay plantas el inventario pesa demasiado vale y no tengo para hacer un baúl o algo venga va he extraído esencia no era lo que quería pero por lo menos me he quitado las piedras encima que pesaban mucho ahora recogeré algunas pero no tantas lo que necesito ahora son plantitas amiguito no he venido a hacer daño yo he venido a recoger hierbajillo y poco más vale no me lo tengas en cuenta cabeza objeto improvisado la antorcha planta fibra de plantas hay fibra de plantas por aquí allí hay plantas fibrosas creo hay más cagapalos por aquí y allí hay otro cagapalo vale estas tienen pinta de tener fibra ¿no? estas son las de fibra ¿no? eso es tienen pinta ah espérate que con la hoz creo que recogemos más nos da más cantidad ese agua es agua potable hay algo no me quiero acercar todavía no me fui un pelo vale sea como sea ya tenemos para hacer la antorcha venga va la antorchita herramienta le coge más recursos hace más daño ¿qué pasa? hola amigo se me había olvidado de que las grandes ciudadelas de la tierra fueron frutos de décadas de duro esfuerzo pero de todos modos esperaba algo más que un simple entramado de palos y el garrote que hay improvisado que sujeta y todo eso que es las cosas que son amigo necesitas un mayor dominio de la carpintería para cuando lleguemos a nuestro destino de este modo tendremos el entorno perfecto para bueno será mejor no reunir la sorpresa no arruinar la sorpresa dejemos de hablar de tus penosas construcciones y partamos un último cruce de lodo y fang luego este camino de comienzo se bifurcará sin fin en todas las terminaciones que desees eso es lo bonito tío que tiene mundos procedurales ¿vale? este jueguito tiene mundos procedurales ¡ah! Dios que puto bicho ha echado eso abajo me ha asustado tío un eco de esperanza ¡uh! reflexiones desde el fin del mundo por fin ha llegado nuestro momento la palidez rodea la ciudad es un muro opresivo que se traga a los edificios y que avanza inconteniblemente incontenible las evacuaciones han asensado ya no hay una orilla desde la que escapar nadie sabe lo que sucede cuando te engulle la palidez mientras escribo esto el aire se llena de gritos a medida que la palidez se desliza por las calles y luego se hina el silencio quiero acudir en su ayuda pero no hay nada que pueda hacer nada que nadie pueda hacer está volviendo demasiado peligroso permanecer aquí algunos se han atrevido a cruzar el portal a pesar de lo que podía esperar al otro lado ellos se arriesgan pero yo sigo aquí pues no quiero mancharme hasta el último momento y ella regresa sabrá donde encontrarme mi querida cita donde quiera que esté por favor cuídate vale ¿puedo dejar de llevar la antorcha? que no quiero ese gaste a ver tú y aquí y este serán como los pantanos por el dibujo de la carta un tipo pantanos o algo el desierto está chulo vamos allá que voy mojado me secaré por el portal o no será como una secadora a ver que pasa por aquí Vale Continuar el viaje De no ser por el decreto de Astroch Este viaje habría sido un camino de rocas Los seres féricos tenemos prohibido Con fraternizar con los de tu especie Y aunque compartimos una amistad A ambos nos conviene ser precavidos Pero basta de chachar Los enlazados protegen los arcos féricos Que se alinean en los reinos temporales Como ya conocen tu desesperación Esos demonios aparecen cuando intentes abandonar El último cruce Aunque sé que el impulso del ser humano es huir Sin valor tu destino es la muerte Prepárate y ármate Recorre reinos Cuando dejemos atrás esta ciénaga Te concederé una buena ración de conocimiento Delante descansan Una reliquia del futuro de la humanidad Consigue huesos Depredador de categoría 1 Consigue pellejo Pierde depredador Pero no tenemos un arco ni nada Con esto tenemos que hacerlo Qué narices este tío Me suelta Aquí dice Búscate la vida Y ahora Yui se busca la vida Y tengo que matar depredador Eso sonó a bicho Eso qué narices Eso es muy grande No tendré que matar eso A mamar la hambre O sea lo que sea Este era mi destino Ya tengo piel Los huesos Ahí Esto era muy duro De momento no ha sido muy duro Ha muerto fácil Quiero más bichos Los escenarios están bonitos De momento Ven aquí Grandullón De momento no me ataca mucho Pues bueno Pero No ataque Ya ataco yo Allí tengo otro Aportivo Y cabezón Como un canguro rata Ahora sí me ha pegado Este sí me ha pegado Los enemigos también serán medios procedurales O serán todos creados Gente Capuchón improvisado Nuevo descubrimiento Vale Con tela cruda Sí que es improvisado Consigue Jaline Salve Y consigue carne asada Bueno Carne asada No es difícil Tenemos hambre Hay que meterle a esto Fogata Precalentando Carne asada Carne depredador Venga Y esto que me hace falta Huesos y fibra Hazlo también Hazlo también También A ver si termina la carne No podré hacer eso Hasta entonces ¿No? Pero parece que hay como Más huecos ¿Eh? Creo que si podemos Lo que pasa es que me va a faltar Combustible Creo 15 segundos de tiempo Autorrellenar Ya está ¿No? He cancelado la carne No, la carne la tengo Porque he hecho un poco Lo tengo que conseguir Y me he comido una Así que ya Tengo que conseguir más Bueno, tengo carne Ahora hago más No sé qué era eso Pero bueno Con eso me podría hacer Una ensalada La carne parece Que me va a recuperar Salud La ensalada de verduras No quiero Quiero la carne asada Y quiero que la hagas Toda, ¿vale? ¿Puedo talar un árbol? Sí Árbol va Espero que no me den la cabeza ¡Pum! ¡Quimba! Explota Ahora tengo troncos ¿Vale? ¿Me vale para meterle aquí? No No la apague Mientras tanto voy a echarle un vistazo al mundo Al panorama Hay otro visejo de esos Oye, por cierto Me he equipado el abrigo tosco Sí Pero ¿Dónde está lo que he hecho? Esto Equipar Es mejor que esto Que el abrigo tosco Vale Seis común Son máxima cinco Son máxima once Resistencia a la lluvia Va, es mejor Tenemos tercera persona Siempre que me lo soléis preguntar mucho Menú Inventario Barra rápida Construcción Modo construcción Altura Si o no Chat Social Rueda de gestos No veo Tercera persona ¿Eh? Y sé que eso os gusta mucho Porque a la gente le gusta Verse a sí mismo Cómo va vestido Y tal Con mi caso Pero bueno Te puedes mirar aquí Cuando te equipas ¿Vale? De momento no pintas mal Vale Objetos reparados ¿Cómo? Mucha polvo de ciencia Restaurar herramientas Prendas desgastadas Amigo Reparar Vuelve con Pac Pac Venga aquí Has robado vida Para conservar la tuya Fue fruto de necesidad Al menos que se convierta en bici Como el de los hombres Que beben el vino del estío Bien Ya te he guiado por un buen trecho Por el fango A la maleza A los matorrales Y a los bresos Ahora te aguarda Un reino temporal De suspensión Y también Meeting gates Primero Debes vincular Tu esencia interior Y elegir el paisaje Que atrae No es necesario hablar Basta de pensamientos Bosque, desierto, pantano Me mola el pantano El asombro de la ciénaga Juega tus cartas Pero ten cuidado Los enlazados irrumpirán En cuanto el arco se levante Aplasta sus lamentables canos y ananos No tengas piedad Abre el portal y defiéndete Pues para allá voy Puedo poner marcas ¿No? Entiendo Permarcar Ruedas Un botón de ratón Colocar Marcador de dirección Un portal ¿Cómo marco un portal? Quiero marcar un portal Es un portal Quiero marcarlo como portal Venga, pues como eso Da igual Lo que es tío es que no lo veo En el radar, ¿no? Que es lo que yo quería Así allí No mates por vicio, Yuyu No mates por vicio, Yuyu Yuyu por vicio no Yuyu no No sé lo que me espera ahí detrás, ¿sabes? Mejor será ir con comida Es la supervivencia de la rata Tu rata Cuéntate, es que no sé si me va a dar algo diferente, ¿vale? No, solo me ha dado carne Imagina que ahora me dicen Ya no puedes pasar Eres impuro Y un asesino No voy a pasar, ¿eh? Solo descarto Me ha dicho que me prepare para los ataques Y no creo que sean de estas criaturas, ¿vale? Corre ratilla chica Que viene otro bicho a comerte Tú me atacas a mí O solo vas a por las ratillas Vale Si no te ataco, ¿tú me atacas? Sí Me acabas de pegar Por darte la oportunidad De hacerlo, ¿vale? Me acabas de joder Un trozo de vida Y eso a mí no se me hace Coño, ahora me voy a comer un trozo de carne tuya azada Soltar el eco De modo que estos son los reinos fabulosos De los que tanto oí hablar Lo que he pasado años estudiando Nunca había venido aquí Su belleza es asombrosa Estoy rodeado de vida Escucho los cantos de las aves Cuando antes solo escuchaba el silencio De la población desaparecida No hay rastro de nadie más Y tampoco de la paridez Donde quiera que voy Estoy solo Me duele el alma por el mundo que abandoné Espero que hayan escapado más Para que Un día Podamos regresar a casa Espero que Sita pueda descansar Si tenía previsto regresar a través de los reinos A lo mejor sigue aquí Y me está esperando Ese pensamiento me anima a seguir adelante De otro portar a lo lejos Tal vez Si cruzo suficiente Encuentre a alguien que sepa algo de mi amada No desespere Sita Voy a buscarte Vale amigo Pues yo te ayudaré Yo voy a los pantanos Vale Abrí A eso me prepare Vale Atenta, alerta Los reinos se alinean Vale Alerta estoy Todavía no está el portal abierto ¿Qué está pasando? Ya vienen Ya están aquí Criatura de otros reinos Tocanarices Venga, ábrete ya Autoportal Cerda deslazado Ostias Que estos vienen ahora agachados ¿Más duro o qué? Son como perros Me ha atacado el perro ese A ver, a ver, a ver Un poquito por favor Estoy cansado Ya verá Queda poca vida Cuérete ya Cuérete ya O viene más No, viene más Viene ahora uno con cuernos Con suerte me he curado Toma, cornúo O cornúa No sé qué eres Eh, que queda otro Desgraciado Vale Desgraciado Que eres un desgraciado Algo más Ya tengo portal Podemos ir Me voy Me voy Me voy Recorregue reinos Camino es inuso Y está lleno de horrores Esto os dejo que lo leáis vosotros Vale Vamos a ver cómo continúa esto Porque la cosa pinta feo Preparando el reino Ya os digo La cosa no me pinta muy bien A ver cómo acaba la cosa Porque pinta Pinta Regulinchi 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 Acabamos Tarda en preparar el reino Como son procedural en teoría Eso es lo que he escuchado A mí me han dicho Que el juego es procedural Así que bueno Hablar con Pac Lo conseguimos Hemos dejado los cruces Así que tu comienzo ha terminado Te doy la bienvenida Al plano férico Este reino lleva mucho tiempo Olvidado por los seres féricos Abandonado en el limbo No es muy distinto a ti Muy apropiado Y por lo tanto Puedes afincarte en él Pero ten cuidado Pronto la oscuridad Descenderá Y con ella llegará La amenaza a Stigias Sablecer los cimientos Mantendrá tu mente En trepilación Criatura de la tierra Mientras trabajas La madera Hay rincones En estos pasajes salvajes Que debo limpiar Por el reconocimiento Por el conocimiento Que te prometí Vale Soy un modelo de propiedad Vale Vamos a limpiar esto Que vamos a construir aquí ¿Vale? Dice que construye Modelo de propiedad Tengo algún tirón aquí Sí Está cargando el mapa Por lo que veo Y eso Hay una botellita o algo Vale Vale Me hace falta energía Bien Bien Bienvenido aquí A una especie de Fantanos Y tengo sitio nuevo Modelo de propiedad Hacienda Ahí Necesito piedras Y bloque de piedra También necesito el pico Y piedritas Piedra grande Y piedra chica Tenemos otro juego Donde las piedras No se pueden picar Pues eso parece Gente Esa piedra Por mucho que la pique No parece que nunca Vaya a dar de sí ¿Qué tipo de piedra Podremos picar? No lo sé Lo mejor es que este pico Es blando Para esto Amiga ratita Contribuirás A que viva mejor yo Vale Estas son las piedras Que podemos picar Guay Genial Esto está todo rodeado De piedra Y yo puedo picar Un pegotillo Como aquel Llevo unos días Mosqueado con estas cosas Chicos Vale No lo toméis en cuenta Es un juego Que tiene un árbol Y no lo puedes cortar O tiene una piedra Y no la puedes Me da mal rollo Vale Hola Te empeño anula Los vientos Del destino Y a este Férico Has complacido Si te estableces aquí Pronto desearás Ir más allá La tentación Interminable A la que tan a menudo Suele sucumbir La humanidad Si escuchas Ese canto de sirena Necesitarás Nuevas cartas Y la capacidad Para jugarlas Por suerte Ambas cosas Se encuentran cerca Y aquí está El conocimiento De la amistad De Robin Te brinda En este reino Existen enclaves De poder Que tu congénero Sellaron hace mucho tiempo A lo que los féricos Renunciaron hace más tiempo Todavía Existen muchos centros Y cada uno Permite acceder A esferas más lejanas Todavía No obstante La más cercana Es la anticuaria Algo formidable Para alguien tan verde Primero debes conseguir Entrar a atravesar Un sello Formado Por esas criaturas De la tierra Que aseguraban Venerar Nuestra infinita sabiduría Ellas más que nadie Conocían la importancia De su contrato De un contrato Sus portales Niegan el paso A quienes no lo merecen Pero yo veo Esa extraña Sispa de esperanza En ti Alimentada Con su propio Fundamento La humanidad Ya sea Consuelo Compañerismo O que se yo Una vez dentro Asegúrate Más aún Hacia el pedestal Sobre él Encontrarás Los medios Para crear La carta Que necesitas Haz deprisa Criatura de piel Y prepárate El infinito Te aguarda Tengo que conseguir Una puntuación De equipamiento De 20 Voy a hacer Un medio Chabolo ¿Vale? Voy a hacer Un medio Chabolo Por lo que pueda Pasar De momento Lo voy a hacer De madera No sé si me arrepentiré Y luego lo quedaré Hacer de piedra Pero Tengo de Con paredes Con ventanas Sí, ¿no? Vale, con ventanas Alguna ventanilla Por lo menos Un par de ventanitas ¿Vale? Si no, esto va a ser Más triste Bueno, a ver Lo voy a dejar Todo con ventanas Porque si no Bien, y ahora Le falta un techo Planta superior Planta superior Rudimentaria Galeras Tejado plano Tejado plano Vale, esto no te creas Que esto es el edificio Ahora hay que rellenar De material Todo el edificio Cosa que No tenemos Para hacerlo Así que nos vamos a hacer El edificio La construcción en este juego Sí me gusta ¿Vale? A ver Es un poco plof ¿Sabes lo que te digo? Que sale todo como plof Tú añades el material Y ¡pam! Ya está hecho ¿Vale? O sea Solo tienes que ir añadiendo Y añadiendo material Hasta que está todo el material Y se va construyendo Es como otro título Que a lo mejor Lo tienes que hacer De otra forma Pero en ese sentido No os preocupéis No os preocupéis Si no podéis verlo en directo Podéis verlo resubido Igual que estamos subiendo La serie Vanisher Que me parece un juegazo Y el cual va a seguir viniendo De hecho hoy tenéis capítulo nuevo En el canal secundario también Podéis pasaros por allí a verlo Es que solo me ha dado un tronco Este árbol Tengo el hacha reventado Este árbol A ver si me diera más madera Que el anterior Porque el anterior me ha dado una mierda Ah, no es que ha caído el agua Vale Creo que la madera anterior Está aquí Digo, me ha dado muy poca Pero no podía hacer Oh, bonito Ahí combate Vamos a poder hacer Armas de fuego Vamos a tener armas De todo tipo Vamos a tener Cooperativo Lo que no me queda claro Es tema PvP Vale Me queda claro El tema PvP Tú puedes invitar amigos Y tal Pero no sé Si hay PvP como tal Vale Le metí un poquito De recursos Pero me faltan Muchos más recursos aquí Vamos Vamos Este árbol Lo podemos talar Lo grandote También Este dará más madera Entiendo yo ¿No? Claro Para talar este árbol Hay que ser vasco Por lo menos ¿No? A ver Que no lo digo Con mala intención Sino porque se supone Que los vascos Son muy buenos Taladores ¿Vale? Ahí va La hostia Que ya ha caído Ahí va Pachi Ya cayó Yo no tengo acento Vasco Ni siquiera tengo andaluz Y ese que es el mío Realmente no sé Ni hablar 48 troncos Tío En total Estoy jodido Me tengo que aplicar energía Si de alguna manera Se aprende No veo Que tenga yo Habilidades ¿Vale? Imagino que mejorará Según el hacha que tenga Y los objetos que tengan ¿Vale? En construcción ¡Eh! Ballesta Esto ya me empieza A gustar más ¿Eh? Sea de madera sencilla Necesito banco de trabajo Refinar No lo puedo hacer aquí En el banco de trabajo Vale Entonces lo principal Sería hacernos Un banco de trabajo ¿Eh? ¿Dónde está Almacenamiento Creación Banco de trabajo Bueno Lo decía la admisión ¿No? Con el banco de trabajo Aquí Importante hacer Banco de trabajo Cuatro Los troncos ¿Por qué? Porque me hago Un hacha mejor Y talos árboles Más en condiciones Porque esto es una Sencilla Bazura De hacha Mmm Qué buen jueguito ¿Eh? Qué buen jueguito Bueno pues Como os digo Esta noche voy a estar Con Myth of Empire Si no lo conocéis Es un MMO Que estuvo en Steam Por una polémica Que hubo Lo sacaron de Steam Estuvo fuera de Steam Funcionando Y ahora vuelve a Steam Después de un tiempo ¿Vale? Vuelve en lanzamiento Es un MMO Donde bueno Pues vamos a tener Una dinastía Bastante grande Y vamos a tener Que crear muchas cosas Aparte de eso Esta noche Continuaremos jugando Este jueguito Y lo resubiremos Y lo resubiremos Al canal secundario Para que tengáis serie Toda Toda Esta semana ¿Vale? A lo mejor Está un poquito Más flojo El contenido El fin de semana Tengo que viajar Fuera Y puede que haya Menos contenido Pero voy a dejar Vídeos para casi Todos los días Voy a dejar también Contenido en el secundario Lo he añadido al suelo Hacía falta también ahí Pero lo he añadido ahí Y yo lo quería poner Antes en el otro Para hacerme El banco Y hacerme un hacha En condiciones Que haga más daño Para que el árbol Se caiga antes Y la verdad El juego está molando No está feo Está molando bastante Guay Venga amigos No voy a partir a este árbol Me da el lío Por eso quiero El hacha buena Podría haber cortado Arbolitos pequeños Hasta tener el hacha buena Pero bueno Como soy así de burro Mirad que búfalos Hay ahí O ñus O lo que sea eso ¿Dónde está mi rama? Ahí, joder El árbol Que se ha teletransportado A la quinta puña ¡Eh! Han desaparecido Mis troncos No me jodas Tío Con mi tene En esencia Quiero el rago De construcciones Vale No quiero ver rago Quiero hacerme Un hacha de madera Sencilla Para ello me faltan Correas Tengo el bloque De piedra Tengo madera Me faltan Las correas Las correas Se hacen Aquí Ah En el Curtir Sencillas De cultir Sencillo Faltan palitos Yo me cago en su muela Bueno Solo me faltan los palitos Voy a buscar palitos 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 Más palitos Más palitos Y más hierbajo Alito Bien Ya puedo hacer aquí Correas ¿No? Eso es Autorrellenar Hazme más correas Bueno pues tengo que hacer unas correas Me tengo que hacer una hacha más Y eso es lo que me está pidiendo el juego Porque es que Otra cosa A ver ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Todavía falta Bueno mientras vamos añadiendo más cosas a esto Me faltan más palos y más tronco Ya vengo A por las correas ¿Vale? Ahora voy a ir cortando este árbol Vale Estos son palitos Los otros no son palitos ¿Vale? Tronquito 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 Y tronquito Añadimos más tronco a esto Ya me queda poco Parece que ya está Dámelo Las correas Que me quiero hacer el hacha Ahora me falta la madera Claro Porque la acabo de gastar Me cago en mi muela A caballo Tú Vale Este era en deble Era un arbolillo de mierda En serio Una de madera me ha dado A ver Que tampoco el árbol ha dado por mucho Me da un golpe Tú Te ha roto un golpe Imagino que mientras más golpes Más madera tiene Mira Este ha dado tres Tío Cuatro Creo que es aleatorio Creo que la cantidad que he dado Es aleatorio Necesito comer ya mismo Intentame hacer el hacha bueno Y ya termino de meter el material Vale Me echo la ballesta también Voy a hacer el pico Pero lo que podemos hacer es ya Estos materiales Ah, vale Pero si quito uno Mierda No No jodas No jodas que he hecho el pico Y no he hecho el hacha ¿No? Vale Tengo un pico mejor Pero no he hecho el hacha Porque claro No puedes cambiar Las funciones Cada dos por tres ¿Vale? Bueno, no pasa nada Puedo recoger más madera Y seguir recogiendo madera Y seguir construyendo ¿Vale? Pero todavía no he desbloqueado El enclave del anticuario No quiero hablar contigo Bueno Voy a dejarlo por aquí chicos Si queréis ver un poquito más Ya sabéis Podéis pasaros por mi canal Esta noche Lo jugaré con amigos O esperaros a que salgan Nuevos capítulos En el canal secundario Tenéis el enlace En la descripción De mi canal secundario Y si no podéis buscar El Manicomio YT Manicomio YouTube Que sería el Manicomio del Yuyo A ver si os sale por allí ¿Vale? Si no Ya os digo Que dejo el enlace En la descripción Nos vemos aquí En el próximo vídeo Espero que os haya gustado Y a mí este Knitting Gale Knitting Gale Que se llama Me está gustando bastante La verdad es que está bastante chulo Se puede jugar con compañeros Se puede jugar cooperativos Y va a dar mucha guerra Dicho esto Gracias a los miembros del canal Y mecenas de Patreon Porque sin ellos sería imposible Mi trabajo Y desde aquí Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima locos Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!